Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro, de la Universidad de Murcia, y estamos trabajando en el MOOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar, y precisamente estamos con esta última, la musculatura lumbar, en el módulo 4. En este tutorial vamos a seguir hablando algo más sobre el ejercicio de extensión del tronco, pero en este caso del ejercicio realizado en banco, algunos detalles más que nos permitan comprender qué se sabe sobre este ejercicio. Nos estamos refiriendo a este ejercicio en el que bajamos y subimos el tronco y en este caso si observamos esa posición debemos tener en cuenta en primer lugar dónde colocamos nuestra pelvis, dónde se apoya, porque en función de dónde se haga podemos hacer que el ejercicio sea más o menos efectivo y que nos movamos de una forma u otra. Este trabajo indagó sobre esa cuestión y lo que hizo fue colocar a la persona con la pelvis fuera del banco sin apoyo o con la pelvis encima y por tanto se analizó cuánto se activa la musculatura lumbar en función de hacerlo de una forma u otra. Y es que colocarnos con la pelvis más apoyada o menos es importante porque si la pelvis está apoyada encima del banco, totalmente encima, la pelvis no se va a poder mover en este sentido en el movimiento de bajada, lo va a hacer con un rango de movimiento muy muy corto. Y sin embargo si la pelvis está fuera, la pelvis sí que va a tener una gran cantidad de movimiento y por tanto va a participar mucho en lo que denominamos el ritmo lumbobélvico, o sea en quién se encarga de hacer bajar el tronco y luego también de recuperarlo, de subirlo hasta llegar a esa posición horizontal. Por tanto es una variable, es una decisión que tenemos que tomar, donde colocamos la pelvis. Si colocamos la pelvis fuera, obtenemos niveles de activación que hacen que el ejercicio sea efectivo. El hecho de colocarla fuera también lo que me va a condicionar es la posición de mi columna vertebral cuando estoy bajando, sobre todo la lumbar. De forma que como la pelvis puede moverse y el movimiento de bajada se reparte entre la pelvis y mi zona lumbar, la curvatura de esa parte baja de nuestra columna, la lumbar, queda más alineada. No hace falta utilizar tanto el movimiento lumbar para bajar y quedamos en una muy buena posición al hacer el ejercicio. ¿Qué ocurre cuando colocamos la pelvis encima? Si observamos los números marcados en azul, están por debajo de lo que encontrábamos en la imagen anterior. Quiere decir, a nivel de efectividad este ejercicio está perdiendo porque me está generando menor nivel de activación en la musculatura lumbar. Pero además tenemos que tener en cuenta que cuando yo tengo la pelvis apoyada en el banco y hago ese movimiento de flexión del tronco, de bajar el tronco hacia abajo, la pelvis como está totalmente apoyada, tiene menos capacidad de hacer este movimiento. Y por tanto, el movimiento de bajada, si no puede salir de la pelvis, tiene que salir de lo que hay después, y lo que hay después es nuestra columna vertebral lumbar, que tiene que flexionarse más para generar esa bajada del tronco y por tanto para ejecutar el ejercicio. Y sabemos que cuando flexionamos la columna lumbar las cargas aumentan, sobre todo las cargas de cizalla, que eran aquellas que tienden a deslizar una superficie sobre otra. Por tanto, aquí estamos cambiando nivel de efectividad y también nivel de seguridad. Tenemos que regular, tenemos que decidir con criterio qué ejercicio me interesa en cada momento a cada persona en función de lo que necesita y las características que hemos comentado lo que tiene, colocar la pelvis apoyada o fuera, y jugando con las situaciones intermedias. Totalmente apoyada la pelvis, parcialmente fuera, hasta totalmente fuera. Otra opción cuando trabajamos con banco interesante es tener algún tipo de banco de los que hay en el mercado que me permite trabajar en diferentes inclinaciones. O sea que no es un banco fijo, que yo solo puedo trabajar en una posición, sino que como vemos en la imagen, me permite colocarlo con diferentes ángulos. ¿Qué pasa si trabajo en un ángulo u otro? Pues observamos que el nivel de activación es diferente, de forma que aquí vemos cuánto se activa la musculatura lumbar en función de la colocación del banco. Si hablamos del cero, estamos hablando de una posición horizontal, mi cuerpo queda totalmente horizontal, paralelo al suelo. Es cuando vamos a encontrar mayor nivel de participación de la musculatura lumbar. Y conforme voy desplazándome, inclinando el banco y quedando en una posición en la que me voy poco a poco acercando más hacia la vertical, nos vamos encontrando niveles de activación más bajos. De forma que si yo coloco el banco en una posición de 75 grados, cuando hago el ejercicio, los niveles de activación son mucho menores que si lo coloco en posición totalmente horizontal, las 0 grados o 15 grados. Lo cual es muy interesante para adaptar el ejercicio a las características de la persona, sus capacidades y sus necesidades. Pero hay otra cuestión, ¿qué hago con los brazos? En función de donde los coloque, el nivel de activación también cambia, de forma que en la BH yo lo que tengo son los brazos alejados. Y luego ya voy adoptando posiciones intermedias, donde en GC tengo los brazos aquí, HS, BB, B, de forma que conforme yo mis brazos los voy acercando al eje de giro, la activación del ejercicio va siendo menor. Y por tanto va siendo un poquitín más fácil. Yo puedo usar ese elemento para manipular la intensidad del ejercicio. Por tanto también puedo trabajar con esa variable. ¿Influye cómo coloco los pies en el banco? Pues en este trabajo lo que vi en sí había algún tipo de influencia en si colocaba mis caderas en rotación interna o externa. De forma que cuando yo la cadera la coloco en una disposición u otra, se producen, como vemos en la imagen, en la zona lumbar, cambios en la activación. Y cuando vemos la columna de color negro que corresponde a una rotación interna, por tanto yo lo que estoy haciendo es una rotación interna de mis caderas, lo que consigo es que el ejercicio sea algo más efectivo. Es una forma sencilla, pero que podemos utilizar o no, para aumentar un poco la activación del ejercicio que ejecutamos de forma tradicional en una posición neutral de nuestras caderas. Una cuestión de este ejercicio al realizarlo en banco es si combinamos planos o no. A veces hay personas que al hacer la extensión realizan una rotación de su tronco al llegar arriba. Y eso, como comprobamos en la imagen, lo que está generando es una distribución asimétrica de las fuerzas que pasan por todas las vértebras y los discos intervertebrales. De forma que, como observamos por las flechas, se produce un aumento de la carga en una zona concreta, en un lado más que en otro. Y ese tipo de cargas asimétricas generan mayor probabilidad de fallo en los tejidos. Por tanto es recomendable no realizar ese tipo de giros a no ser que tengamos que hacer una preparación específica, porque en una disciplina deportiva se tengan que realizar acciones de ese tipo y por tanto es necesario prepararlo. Pero antes de llegar aquí habría que preparar nuestras estructuras y musculatura para poder amortiguar toda esa carga y por tanto reducir el riesgo que tiene ese ejercicio. Hay un ejercicio especial, que es este que se hace sentado y como vemos en la animación, se realiza una extensión empujando esa carga que tenemos en la espalda hacia atrás. Es una máquina que encontramos en algunos centros deportivos y que es interesante porque se ha mostrado que es efectiva para el trabajo de la musculatura lumbar. Ahora, también es muy importante saber hacer el movimiento de extensión, de llevar el tronco para atrás, porque debería salir de nuestras caderas y no debería ser un movimiento que se ejecutara solamente en la zona lumbar, que solo implicara la zona lumbar. Debería haber movimiento pélvico y lumbar de ambos. Lo podemos ver en este vídeo y observamos como la persona empuja hacia atrás, hacia atrás la fase concéntrica es cuando está empujando la carga y nos permite manipular la intensidad mediante el sistema de cargas que tiene la máquina. Por tanto, es una máquina que los diferentes estudios que la han analizado han mostrado que es efectiva y habría que enseñar también una ejecución correcta realizando el movimiento como decíamos de extensión que implique tanto a la pelvis como al raquiz lumbar. Con todo ello, finalizamos este tutorial sobre la extensión del tronco realizada en banco. Conocemos algo más de cómo fortalecer la musculatura lumbar dentro de este módulo 4 del MOC, de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Un saludo.